Las películas post-apocalípticas tienen lugar en un mundo donde la sociedad ha terminado. En cierto modo, el concepto es bastante optimista, ya que supone que no importa cómo termine el mundo, alguien sobrevivirá para mantener a la humanidad en marcha. En los últimos años los zombies han sido promotores particularmente populares del apocalipsis, aunque eso ya lo vimos en un video anterior, por lo cual no aparecerán películas de zombies en este video, pero hay muchas otras representaciones aterradoras, satíricas, tristes o tontas de nuestro mundo después del final. Desde grandes éxitos de taquilla de Hollywood hasta películas quizás no tan conocidas, aquí te dejo 12 mejores películas post-apocalípticas. Te aviso que quizás te encuentres algunos spoilers. Catástrofe Nuclear Hollywood no tiene el monopolio de las películas post-apocalípticas. Esta es una película producida por la PBC de Londres de 1984, y a pesar de haber sido filmada con un presupuesto escaso, logra ofrecer una de las representaciones más brutalmente realistas de la vida después del armagedón nuclear. La película sigue a dos familias a medida que el conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia se intensifica y luego traza las tragedias y horrores que le suceden a raíz de un intercambio nuclear. Nos muestra una representación aterradora de lo que podría suceder en el Reino Unido después de la guerra nuclear. Catástrofe Nuclear es una visión escalofriante y sombría que muestra el colapso de la sociedad antes y después de la detonación de las armas nucleares. Al momento en que los créditos aparecen, los espectadores se quedan fríos hasta los huesos, habiendo presenciado tanta destrucción que nunca se debería permitir que ocurra en una sociedad moderna. 05 Este es el fin Esta es una historia clásica. Estás pasando el rato en tu mansión con tus millonarios amigos famosos cuando te das cuenta de que te has quedado sin cigarrillos. En el camino a la tienda de conveniencia ocurre el desastre, convirtiendo todo tu vecindario en un campo de batalla apocalíptico entre las fuerzas del bien y del mal. Este es el fin ofrece una respuesta profundamente satisfactoria a una duda que ni siquiera sabías que tenías. ¿Qué pasaría con un grupo de actores de comedia y Emma Watson en caso del apocalipsis? A medida que el mundo termina a su alrededor, los actores ofrecen un vistazo dulce pero irónico de sus relaciones platónicas, al mostrar sus personajes basados en lo que dicen los periódicos. Este es el fin ofrece a uno la oportunidad de burlarse y ser burlado. El resultado es mucho más entretenido de lo que los avances te hacen creer. 06 Avenida Cloverfield 10 En esta secuela libre de Cloverfield, después de un accidente de tráfico, Michelle se encuentra atrapada en un búnker subterráneo con dos extraños que afirman que está ocurriendo una invasión alienígena por encima del suelo. 07 Avenida Cloverfield 10 es una intensa montaña rusa donde nunca estás seguro de cuál es la verdad. Un final tremendo dejará esta película en tu mente mucho más tiempo después de que lleguen los créditos. 07 Avenida Cloverfield 10 Es una película que juega en una perspectiva forzada, manteniéndote en la oscuridad sobre lo que está sucediendo exactamente. 07 Avenida Cloverfield 10 es un thriller tenso llevado por excelentes actuaciones. Tiene ecos de Alfred Hitchcock y H. G. Wells integrados en un juego de gato y ratón después del fin del mundo. Si sea reconocida directamente como uno de los tradicionales éxitos de taquilla, es una película más pequeña e íntima de lo que el primer Cloverfield te llevaría a esperar, pero eso no significa que esté desprovisto de acción. 07 El Planeta de los Simios Confrontación El Planeta de los Simios Confrontación supera el nivel de cualquiera de las películas originales porque éstas no lo muestran tan bien, donde el clásico de Charlton Heston ahora podría apoyarse en el lado más cursi de las cosas, El Planeta de los Simios Confrontación hace girar un hilo apasionante, que se trata tanto de los simios como de los humanos. A riesgo de arruinar la conclusión de la película anterior, Confrontación sigue a una horda de simios super inteligentes en su viaje para recuperar su mundo. Después de que el virus simio aniquila a la humanidad y también hace a los simios más inteligentes, las dos facciones se topan repetidamente, a pesar de que los simios solo quieren que los dejen en paz. Además de ser un éxito de taquilla de gran presupuesto, esta película enseña algunas lecciones importantes y dejó a muchos espectadores preguntándose después de que salieran los créditos, ¿realmente merecemos gobernar el mundo? 08 Beardbox a ciegas Beardbox es una exclusiva de Netflix, que ha sido el centro de muchas discusiones desde que llegó al servicio de streaming, así como más que un puñado de memes. Tampoco las personas parecen estar de acuerdo con esto y aunque tiene sus defectos ciertamente tiene algo que ofrecer. Cuando una misteriosa criatura hace que la gente quiera suicidarse con un simple vistazo, lo que queda de la humanidad debe hacer todo lo posible para sobrevivir y no mirar. Sandra Bullock interpreta el papel de madre tratando desesperadamente de sobrevivir a un apocalipsis. Lo que sea que esté matando a todos es un gran misterio durante toda la trama, y los sobrevivientes se quedan tratando de adivinar cómo pueden sobrevivir. Bullock se lleva la película, interpretando a una madre que pone el bienestar de sus hijos por encima de todo. 08 Niños del hombre Niños del hombre adopta un enfoque diferente del apocalipsis. En lugar de ver el mundo destruido por un diluvio de asteroides, un brote de virus misterioso o un levantamiento de monos inteligentes, es una desaparición mucho más silenciosa que afecta a la humanidad. Es el año 2027, un caso repentino, inexplicable e incurable de infertilidad, y la persona más joven del mundo, solo 18 años, ha muerto. Niños del hombre pone a un héroe renuente en un mundo roto en su centro en la forma de Theo. Cuando el ex activista se encuentra con una mujer embarazada por primera vez en años, él tiene la misión de llevarla a un lugar seguro. La película sigue siendo memorable por su combate realista con cámara temblorosa y sus impresionantes escenas de una sola toma, incluida una dentro de un automóvil en fuga. La triste historia actúa tanto como un thriller posapocalíptico como una parábola, ya que las fronteras cerradas, los campos de internamiento y los ricos escondidos en sus torres de marfil se sienten demasiado familiares a medida que avanzamos este 2020. 03 Delicatessen Es difícil lograr una comedia posapocalíptica, porque no muchas cosas parecen tan divertidas a raíz de la muerte en masa y el colapso de la civilización, ¿no? La película francesa Delicatessen, entonces, podría ser una de las pocas razones que han logrado un divertido post-apocalipsis con un grado adecuado de éxito. Delicatessen cuenta la historia de un casero que, a raíz del apocalipsis, lucha por sobrevivir en una Francia infernal. La película logra encontrar el equilibrio perfecto entre lo desagradable y lo cómico. Te pasas todo el tiempo mirando Delicatessen con una expresión en algún lugar entre una sonrisa y una mueca en tu cara. A medida que las implicaciones caníbales comienzan a acumularse, también lo hace la tensión. Pero finalmente, la película es un éxito debido al mundo que crea. Aunque es una comedia negra, las oscuras visiones de la Francia post-apocalíptica son increíblemente inquietantes. 05 La Hora Final Ambientada durante la época dorada de la ficción post-apocalíptica, La Hora Final cuenta la historia de un puñado de sobrevivientes que esperan el final, después de un intercambio nuclear global. Con Australia como el único país que queda después de la Tercera Guerra Mundial, que devasta a todo el hemisferio norte, los habitantes de una pequeña ciudad costera y los ocupantes de una banda de submarinos en alta mar esperan juntos al final de los días y un diluvio inminente de radiación letal. A medida que la radiación se extiende hacia el sur y la sociedad de Australia comienza a desmoronarse, el gobierno comienza a ofrecer eutanasia gratuita a todos los ciudadanos que deseen evitar la muerte lenta y dolorosa por envenenamiento o por radiación. La hora final está lejos de ser una contemplación entretenida. Pero, de nuevo, nadie dijo que el apocalipsis sería divertido. 08 El Expreso del Miedo Basada en una novela gráfica francesa, El Expreso del Miedo de Bon Jung Ho comienza en un futuro no muy lejano a medida que la humanidad lanza un intento final para detener la propagación del calentamiento global de una vez por todas. A medida que el clima de la Tierra se descontrola, el mundo se unió en su decisión de enfrentar la calamidad de frente. Pero desafortunadamente, sus intentos de ingeniería climática transforman el mundo en un páramo desierto cubierto de hielo. Ahora, los únicos sobrevivientes del planeta viven a bordo de un tren de alta velocidad, atrapado perpetuamente dando vueltas alrededor del globo. En un giro clásico de Bon Jung Ho, el tren se divide en secciones de clase baja y alta, y cuando un mensaje oculto llega a la parte trasera del tren, parece que un levantamiento es inminente. 05 Juego Sangriento Juego Sangriento se convirtió en un fenómeno cultural y es considerada una de las películas más influyentes en las últimas décadas, ya que ha contribuido en la cultura popular global. Desde el lanzamiento de la película, el término Battle Royale se ha redefinido para referirse a un género narrativo ficticio y o un modo de entretenimiento inspirado en la película, donde un grupo selecto de personas reciben instrucciones de matarse unos a otros hasta que triunfe un superviviente. En un futuro distópico, las autoridades han ideado una forma ingeniosamente brutal de mantener el orden y canalizar los impulsos inherentemente violentos de los jóvenes. Cada año, un grupo de adolescentes es enviado a un lugar deshabitado cuidadosamente observado para casarse entre sí, hasta que quede solo un sobreviviente, el ganador del juego. Esta es la premisa de Juego Sangriento, pero quizás te haga recordar otra película. 07 1997 Escape de Nueva York El problema de la delincuencia moderna de Manhattan no se ve tan mal en comparación con la película clásica de John Carpenter en Nueva York. En un futuro no muy lejano de 1997, Estados Unidos se ha convertido en un estado policial. Las ruinas de Nueva York se han convertido en una prisión gigante aislada del continente, con campos minados y un enorme muro. Pero después de que el presidente aterriza en Manhattan, el duque de Nueva York lo toma como rehén y quiere que el gobierno libere a todos los reclusos. Depende de Snake Plisken, un criminal condenado, salvar la vida del presidente o morir en el intento. Aunque Escape de Nueva York está ambientada en un régimen fascista distópico, nunca lo puedes ver por su aspecto. Con sus calles desoladas y edificios abandonados poblados por locos y pandillas callejeras, Escape de Nueva York se siente como una versión urbana de la película en el primer lugar que es... 05 Mad Max y sus secuelas El alfa y omega del género postapocalíptico La película de 1979 de George Miller, Mad Max, tiene lugar en el interior de Australia en algún momento cercano. A medida que la sociedad que los rodea se desmorona, la única defensa de la gente común contra el terror de las pandillas de motoristas es la patrulla de la fuerza principal. Uno de los mejores oficiales en esta patrulla de carreteras mal pagada ni con poco personal es Max Zucatansky. Max solo quiere retirarse, pero promete vengarse después de que una pandilla dirigida por Doc Oter mata a su familia. Una vez más, tenemos un título en esta lista que fácilmente podría considerarse una película distópica, pero la historia de Miller de motociclistas enloquecidos y fetichistas de automóviles que asolan el devastado paisaje desértico se convirtió en una visión muy influyente del postapocalipsis. Miller desarrolló su mundo aún más en las secuelas El Guerrero de las Carreteras, Más Allá de la Cúpula del Trueno y La Increíble Furia en el Camino. Cada una de estas películas podría haberse colocado fácilmente sola en la parte superior de esta lista. ¿Cuál de estas películas te gustaría ver? Recuerda que esto es solo mi opinión, déjame saber la tuya en los comentarios. Eso es todo amigos, si el video te gustó compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.